Bueno chicas, definitivamente este es mi look de verano, es super sencillo, un vaquerito blanco, unas puñas negras, un top negro, pero en conjunto para salir por la tarde o incluso para ir con mi moto, sería genial. Bueno, ya está, espero comentarios y me gusta que me digáis cuál es el estilo que os gusta más, de vestido, de pantalones, así yo pues voy también cogiendo ideías y me compro cositas más a vuestro gusto también. Mi gusto ya más o menos lo sabéis, ¿no? Bueno, no hablo mucho que si no me pongo a hablar, hablar, hablar y no pasa. Gracias. 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 Gracias.